Música Mi quinceañera Diary Música Bueno, aquí estamos en el último ensayo Muy emocionada Ya están aquí todas las damas El DJ está comenzando A hacer el set up En el local Así que ya sí comienzo a sentir esto Muy presente y muy vivo Así que Y entre más lo veo Más nervios y más emoción me da Así que bueno A enseñar a la última vez Y a ver cómo nos va Estas son las camisas Para que no se vean Vean las tallas No sé Que te quieren No sé No sé En la suya Para que Acá se le pones Oh ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? No tiene tallas No tiene tallas Póngasela Quiero verte I got a large I got a large No, I got a large No, I got a large Si no se ve la camisa Oh, this is medium Oh, they're both Medium 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 So we're here in the last practice at the salon I'm a little nervous because like we have to memorize everything by today But I know we'll be fine and I'm just excited to see how Eleanor looks in her dress And how amazing everything is going to be ... 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 y y algo y y y y y Buenas tardes, yo soy DJ Neris. De la ciudad de San Pablo, para toda la bahía. Bueno, estamos aquí ya preparados para los 15 años de Fiorella, que serán este 2 de junio. Así que ya estamos más que listos. Y pues agradecido con la mamá de Fiorella por vernos contratado para este maravilloso momento. Y pues agradezco su confianza por preferirme, ya que pues los conocimos así brevemente en un festival. De hecho, pues nos conocimos, platicamos, cruzamos palabras, pues ya nos preguntamos de dónde éramos. Y resulta que los dos somos salvadoreños, entonces pues le gustó mi música, cómo toco. Entonces, pues me pidió mi información un día de estos. Pues ya, bueno, hace unos 3 que 4 meses atrás me contactó y ya nos pusimos de acuerdo. Así que, y aquí estamos, pues ya se nos llegó la fecha. Estamos más que listos. Esperando, primero Dios, que estemos bien, que nos salga excelente el trabajo. Porque es un momento, es algo especial, algo que solo pasa una vez en la vida. Y vamos a dar lo mejor de lo mejor para todos los invitados, para Fiorella principalmente. Que es la festejada, la princesa de la fiesta. Entonces, aquí estamos, casi listos. Y a darle con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡You guys are strong! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!